Yo hice uno de los videos más impresionantes que se han hecho en la historia donde simplemente demostré por las escrituras la verdad sobre su doctrina y lo único que recibí fueron muchos insultos. Pero de todas formas en mi corazón no hay odio y es por eso que yo decidí sacar de mí todo aquello que pudiera perturbar mi paz. Hasta mi boom. Bendiciones mi gente, muchas bendiciones. Bienvenidos a este video que no tiene título, no es parte de ninguna de mis secciones. Esta noche sí, vamos a tener un video muy especial sobre, de Dame Lu y vamos a preguntarnos por qué tipo de, por quién votar. Un video especial para mi audiencia de personas que viven en Estados Unidos. ¿Por quién deben de votar los cristianos en las próximas elecciones presidenciales? Es interesante eso, tengo un análisis poderoso que le va a volar la masa cefálica a muchos de ustedes. Yo sé que se lo van a disfrutar y se lo van a gozar muchísimo. Este video simplemente es para que ustedes sepan, para que se enteren, de que ya yo no tengo ningún tipo de problema con los llamados rabacucos, como le llama la gente. Porque incluso desde hoy en adelante lo hago público, ya no lo estoy haciendo desde hace unos días, pero les hago público que ni siquiera haré referencia a esas personas por el nombre de Rabacucu. ¿Por qué? En los próximos minutos se los voy a explicar de forma muy breve. Este video es muy breve. Yo sé que todos ustedes vieron lo que sucedió, ¿verdad? Lo que pasó. De verdad ha sido una bendición de la cuarentena el poder conocer a Felipe Guzmán y a Soporte. Porque anteriormente, yo tengo años siguiendo y riéndome con muchas de las ocurrencias de los predicadores que son así, que tienen ese estilo y tienen esa liturgia para adorar a Dios como ellos. Principalmente a Adrián Rodríguez, lo seguía y me reía muchísimo con la cosa que él hacía y decía desde hace años atrás. Yo todavía tengo en una nube de Dropbox uno de los primeros videos virales que se hizo sobre Adrián Rodríguez, que él tiene una camisa morada y está hablando de que el botón hasta el cocote y está hablando de todas esas cosas que ellos enseñan en su doctrina. Y de verdad ha sido una bendición ver a estos dos jóvenes, que se ven que son jóvenes, que aman muchísimo a Dios, alegrarnos tanto porque realmente nos dan mucho de qué reírnos. Y a la misma vez tienen una palabra contundente que yo entendí ya que es posible que conecte con cierta audiencia, aunque su doctrina y su enseñanza no es buena, desde el punto de vista mío y según lo que yo pude analizar en las escrituras y les mostré en el video que hice, lo voy a poner por aquí arriba, el video se titula, bueno, lo voy a dejar por aquí arriba, el video para que lo puedan ver. El video de verdad ha tenido una aceptación increíble. Estoy sorprendido con la cantidad de testimonios que me han llegado a causa de este video. Yo considero, no porque lo hice yo, yo considero que este video debe ser atesorado porque la verdad los argumentos fueron muy contundentes frente a la forma en la cual nuestros hermanos que tienen esa línea que ellos tienen, pues presentan. Y de verdad fue un video donde hablé verdades usando las escrituras de forma muy contundente y muy fuerte. A raíz de ese video, de este video que hace rato ya les pasó por aquí, ya ustedes los vieron, muchos tal vez de los que están viendo este video ya vieron ese video. A raíz de ese video lo que sucedió fue que Felipe, Felipe Guzmán, en sus transmisiones en vivo, que ahora mismo son el final, son un toque de queda aquí en el país. Mira, aquí la tengo, déjame ver el minuto exacto donde hacen la referencia hacia el video que yo hice. No hacen referencia a mi persona, pero sí hacen referencia al video que yo hice y obviamente hacen referencia a mi persona luego diciendo algunas cosas, como yo se las voy a mostrar ahora. Miren esto. Hay muchos que no aborrecen buscando sonidos. Ellos hacen un live hablando de los rabacucos. Una gente que no sabe ni lo que es ley. No tienen escritura, no tienen nada. Lo que pasa es como ya, ellos están apagados. Se ha escrito glorificado y no hacen su live hablando de los rabacucos. Gloria Gay sabiendo que rabacucos es un demonio porque están buscando live. Aquí no estamos atrás de live perverso, corrupto, lusto, manovia, sovia. Hasta que uno anda atrás de la fama, la fama no te va a perseguir. Luz, randa. Lo que dice la Biblia en Mateo 8, que cuando Jesús resucitaba, alguien le diga, no se lo diga a nadie, tranquilo. Y la fama se entendía. Así es. Como nosotros no andamos atrás de fama, la fama se entiende. Porque no andamos atrás de fama. Entonces tú que estás andando atrás de la fama, haciendo live videos, hablando de nosotros, corruptos, perverso. Que eso está claro, que estás lleno de celos y de envidia y te va a llevar el diablo. Por eso. Así es. Y agarrese ahí. Y jamesa. Lo que me da pena es que muchos lo aman. ¿Qué tú quieres? Que no aborrezca. Ves que tú no eres cristiano. Porque tú estás mandando a la gente a que no aborrezca. Y no odies. Eso lo hace el diablo. Tú tienes al diablo encarnado. Escucha. Mouse. ¿Cuándo yo le he dicho a ustedes que aborrezcan a alguien? Y ellos se esturban. Mira cómo lo aman. ¿Qué le estás diciendo? No lo amen. Aborrezca. Ódialo. Dí que es cristiano. Tú no eres cristiano o nada. Tú estás descarriado 400 veces. Tú estás descarriado 500 veces. Tú estás descarriado 1.500.000 veces. 400.000 millones de veces. Tú estás descarriado. Escucha. Esa gente es tan aparentada. Bueno, mi gente. Básicamente, básicamente, eso lo publicó Felipe. En la cuenta que se llama Felipe y Soporte, que es la cuenta que dirige Felipe. Básicamente. Y dicen ellos aquí, Felipe también escribió aquí, Dios ante todo, me he hecho, pues, vuestro enemigo. Dice que se ha hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. De primera mano, aprovecho para decirte algo que no te había dicho, Felipe. Yo no me considero tu enemigo. Para nada. Entiendo lo que tú dices. Tú sientes que yo ando buscando, ¿cómo es esto? Fama y ese tipo de cosas. No. No, no me interesa la fama. Dijiste que me interesa buscar likes. Eso sí me interesa. Me interesa buscar likes. Me interesa buscar likes porque las personas que dan likes, o sea, los likes son personas que presionan un botón y aprueban algo. Son almas, son vidas. Y yo veo las redes sociales como un campo misionero. Aunque yo entiendo que ustedes ven las redes sociales como algo que es del diablo, yo se los respeto eso. Pero yo las veo como un campo misionero donde yo puedo alcanzar gente para el Señor. Entonces, no me considero tu enemigo. Realmente, nunca le dije a la gente que te aborrezca. Yo simplemente dije que ustedes han caído tan en gracia ante la sociedad que muchos ya hasta le están tomando cariño. Y es posible que eso sea peligroso. Eso fue todo lo que yo dije. ¿Me entiendes? Pero nunca, nunca le dije, nunca, nunca tampoco le he aborrecido. Y realmente lo que me da es muchísima risa cuando yo veo los videos suyos y de Adrián también. Luego, ya ustedes vieron lo que pasó con el pastor Adrián. En Skylink reaccioné a eso. El video está aquí arriba también. Se lo voy a poner aquí del canal de Skylink. Para que lo pueda ver, no quise hacerlo desde mi canal para que no alegaran también que estoy buscando views o estoy buscando beneficio con eso. Lo hice desde una plataforma que es independiente a este canal. Y como ustedes saben, el pastor Adrián, el pastor Adrián, me llamó perro, corrupto, me dijo Chucky Núñez, muñeco diabólico. O sea, ya nada más por eso, yo debo de poner una demanda por daños y prejuicios. Porque la gente nunca me va a quitar ese nombre. Ya ahora el Golding me bautizó con ese nombre y ustedes saben. Entonces, no, realmente ni siquiera me molestó, me dio muchísima risa. Realmente no me molestó, siéndole sincero. Pero lo que sí me hizo reflexionar toda esa situación fue lo siguiente. Yo les presento argumentos bíblicos y ustedes me devuelven ofensas y prejuicios sobre mí de que yo estoy haciendo esto por esto, aquello o lo otro. Felipe dice que yo le tengo envidia. Mira, me estoy riendo, soy feliz. Yo me puedo reír sin entrar en batalla. O sea, no, Felipe, yo no creo que... Tal vez, o sea, que Dios ame en mi corazón, pero no creo que te tenga envidia. Y de verdad, aunque es muy lindo todo lo que está pasando con ustedes, a mí no me gustaría tener la fama que ustedes tienen. Esa es su fama. Yo quiero la mía, que es diferente y de otra forma. Pero la fama de ustedes a mí realmente no me interesa. Aunque es lindísimo todo lo que está pasando con ustedes. Yo sé que hay mucha gente que lo está bendiciendo y le están llegando muchísimas cosas positivas y muchísimas cosas buenas. Pero realmente yo no tengo ese interés. No me diga que se paró la grabación. Ah, no, está bien, sigue grabando. Ya tengo que cortar este video porque esto no puede ser tan largo. Pero básicamente, señores, lo que les quiero dejar dicho es que yo presenté varios argumentos, los cuales en ningún momento se vio la intención de, por así decirlo, refutarlos. Porque si tú tienes la verdad, pues tú puedes, y la Biblia claramente dice que contendamos por la fe y por la verdad. Entonces, inmediatamente alguien presenta una enseñanza contraria a la verdad del Evangelio, entonces usted tiene que levantar en contra de eso. Eso fue lo que yo hice y se lo digo y siempre lo voy a hacer. Todo aquel que se levante en contra de los principios y de la verdad del Evangelio en esencia, no de las fábulas que los hombres han inventado alrededor de lo que es el Evangelio, van a tener personas como yo de frente, que van a cuestionar tu creencia y si tu creencia no es cristocéntrica, si tu creencia está basada en procesos legalistas, me vas a tener siempre de frente. Y eso fue lo que yo hice en esta ocasión, ¿me entiendes? Entonces, sí es cierto que me interesa la atención de la gente, pero no para que la gente me vea a mí ni me reconozca a mí, sino para que la gente reciba el mensaje de Dios, que es de lo que habla el libro de Juan, el capítulo 7. Leadlo completo ese capítulo, hay un episodio ahí de Jesús con los fariseos y se va a dar cuenta que Jesús buscaba la atención de la gente. Claro que sí, Felipe, Jesús buscaba la atención de la gente. Si Jesús no buscara la atención de la gente, Jesús no sanara a la gente en el día de reposo. Jesús sanaba a la gente en el día de reposo porque él sabía que en el día de reposo iba a causar un ruido en la mente religiosa de los fariseos. Por eso él sanaba a los leprosos y andaba con los pecadores republicanos, porque eso causaba un ruido en la mente de la gente y comenzaban a difamarlo, a hablar, a atacar, creaba esa controversia, ¿me entiendes? Así que eso no tiene nada de malo, eso que yo hice, con la intención de que la gente conociera a Dios y tuviera un acercamiento a Dios a través de los principios que yo presenté. Pero el asunto es que yo presenté todo eso y lo que recibí fue los insultos de Felipe y recibí los insultos de Adrián, que me dijo perro, que me dijo Chucky Núñez, que nunca en la historia de la humanidad yo he sido cristiano. Bueno, como le dije, no me lo tomé personal, ni me ofendió ni nada, para nada, pero me hizo entrar en esa reflexión. O sea, ya esa es la mayor evidencia de que... O sea, de ahí ya ustedes tienen que deducir. Yo no digo que tengo la verdad, yo digo que yo tengo a Dios y Dios es la verdad. Para mí Dios es la verdad absoluta. Yo puedo estar equivocado en muchísimas cosas. Pero yo presenté un argumento bien analizado, bien organizado, y ese argumento no pudo ser rebatido. Simplemente fue contestado con ofensas a título personal y todo, y de forma directa. Entonces, a eso ya le envío un mensaje a ustedes. Yo me senté a reflexionar, gracias a mi hermano Vladimir Santos, rap serio, que ha tenido un acercamiento muy bonito con estas personas. Y yo me di cuenta que es cierto, en ciertas partes yo puedo estar mal. Y analicé muchas cosas, y por cosas de la vida me entraron en un grupo donde ellos estaban. Estaba el pastor Adrián, estaba Nahum, estaba Felipe, estaba Soporte, estaban todos y todos ellos ahí en ese grupo. Y yo me salí, inmediatamente yo vi que era ese grupo, yo me salí, porque yo sé que hay guerra y hay batalla. Pero ya que yo había reflexionado sobre muchas cosas, y me habían dicho, Vladimir me había comentado, que ellos sienten que es una ofensa para ellos el que se les diga rabacucu. Ellos sienten que eso es una ofensa, porque ellos entienden que es un demonio, cuando eso, obviamente eso no está escrito en ningún lado, no hay ningún libro, no hay ninguna fuente que diga que la palabra rabacucu es un demonio que viene de África. Pero respetamos también la interpretación de ellos con respecto a eso del rabacucu, y para ellos eso es una ofensa, es un bullying para ellos. Entonces, ellos se sienten ofendidos con que le digan de esa forma. Y aunque en mi video yo no les falte respeto, y no me arrepiento de ese video, porque creo que ha sido de bendición para demasiada gente, y para mí es el mejor video que yo he hecho, entiendo que si ese término les ofende de alguna forma, pues entonces yo les falte respeto de alguna forma. Y yo les envié una nota de voz disculpándome por si en algo le había faltado el respeto, no tenía mi intención, aproveché que estaba en ese grupo. Luego, en la madrugada de ese mismo día me salí de ese grupo. Pero aproveché ese momento y le mandé una nota de voz pidiéndole disculpas si en algo los ofendí. Pero así como ellos tienen el compromiso, ellos aman a Dios igual que yo, yo estoy convencido que ellos aman a Dios igual que yo, y así como ellos defienden su creencia con uña y diente, yo defiendo mi creencia con uña y diente. Y eso fue lo que pasó. Y yo también, por así decirlo, me desafiaron como a debatir eso de forma personal, algo que a mí me encantaría, pero realmente no llegaríamos a nada, no llegaríamos a ninguna conclusión con eso. Y yo creo que lo más sabio es lo que dice la Escritura, que era algo que me comentaba Vladimir. Mientras dependa de mí, yo debo de estar en paz con todos, incluyendo estas personas. Y por eso yo le pedí disculpas, porque mientras dependiera de mí, yo debo de estar en paz con ellos y con todos. Y es por eso que yo decidí, de forma personal, disculparme con ellos. Y es por todo lo que le acabo de contar en estos minutos, que yo decidí nunca más volver a llamarlos rabacucos. Y le pido a todas las personas que están viendo este video, que si usted puede, de igual forma, ya eso es algo que la gente se lo puso a ellos, pero si usted puede emitir esa palabra para referirse a ellos, también lo haga, porque para ellos es una ofensa. Y no estamos en eso realmente. No estamos en estar ofendiendo a la gente. Yo les prometo que yo no voy a volver a hacer referencia a estos hermanos como rabacucos. Ya yo no voy a usar ese término. En algún otro momento voy a tener que hacer referencia a ellos si es necesario. Si el deber me llama, tengo que hacerlo. Call of Duty. If Call of Duty. ¿Me entiendes? Tengo que hacerlo. Pero no me voy a referir a ellos con respecto a ese nombre. No voy a hacer personajes referentes a ellos, como el rabacucos de las redes que hice, que el pastor Adrián dice que yo me lucré con eso. Eso es mentira. Ustedes saben que en Instagram, los videos en Instagram no dejan ningún lucro, no dejan ningún beneficio. Eso no es verdad. Yo no le saqué ningún beneficio económico al personaje del rabacucos de las redes. Eliminé a ese personaje por ese nombre que tenía también. No voy a hacer referencia a ustedes de ninguna forma. Y como cristiano que soy, que amo a Dios, voy a cumplir el mandamiento de Dios. Ese resumen de la ley que él dice. Que la ley se resume en amar a Dios como a mí mismo y a nuestros prójimos. Yo voy a amarlos a ustedes. No, no dije que voy a ir allá. No. No, yo voy a amarlos a ustedes respetando su postura, su posición. Y voy a tratar de no faltarles el respeto. Obviamente yo sé que ustedes me lo van a seguir faltando a mí, a mi pastor y a todo el mundo. Porque ustedes tienen una doctrina sobre arreciar y todas esas cosas. Pero tampoco me lo voy a tomar personal. Y simplemente, de forma pública, por hacer uso tan común de esas palabras rabacucos, porque a ustedes los ofenden, les pido perdón. Pero sigo firme en mi postura de que su doctrina no es correcta. Y su doctrina, según las cosas que enseñan las escrituras, interpretándola de forma responsable, aparentemente es una doctrina de demonios. El pastor Adrián dice que yo hablé de que ellos prohibían el comer. Yo nunca dije eso. Yo nunca dije eso en mi video. Yo simplemente dije que es posible que ustedes prohíban algunos alimentos. Que yo creía, supuse, y tal vez ahí sí me equivoqué, al suponer, porque suponer nunca es bueno, que posiblemente hay alimentos que ustedes prohíben, ya que tienen una doctrina tan poco permisiva. Pero lo que yo quise resaltar es que ese texto de Timoteo enseña que esas personas que tienen ese hábito de prohibir cosas que Dios creó para nuestro deleite y para nuestro disfrute, son personas que están siendo guiadas por una doctrina de demonios. Eso fue lo que yo quise decir en el video. Yo sé que ustedes comen su arroz, su dompline y todas esas cosas. Espero que en algún momento la vida nos dé la oportunidad de conocernos, estrechar nuestras manos, yo extenderle mi respeto a cada uno de ustedes y tirar para adelante como hijo de Dios que somos todos. No va a pasar por ahora, tal vez, para que no se malentienda la intención de eso, para que ustedes no piensen que de otra forma también estoy buscando sonido o reconocimiento, porque realmente no me interesa. Pero en algún momento, eventualmente, yo sé que se va a dar la oportunidad de que nos podamos estrechar la mano y podamos tirar para adelante. De parte mía, yo no tengo más problema con ustedes, se acaban los conflictos con ustedes, pero yo sé que todavía tengo una responsabilidad muy grande por defender mi fe, por seguir hablando de los principios verdaderos del Evangelio y seguir tirando para adelante. Muchas bendiciones. Yo quería que este video fuera un poquito más corto, pero no pude, señores, no pude. Así que muchas bendiciones para todos ustedes y bendiciones. No le voy a decir ni que se suscribe a este canal ni nada de eso. Este video no es para nada de eso, este video es simplemente para decirles eso que les tenía que decir. Bendiciones, mi gente. Dios les guarde.